México, huracán RIC trayectoria en el Pacífico Mexicano. Actualidad y noticias del mundo. Estas son las actualizaciones, reportes de lluvia, inundaciones y otras afectaciones por el huracán RIC en el Pacífico Mexicano. El huracán RIC se formó esta mañana frente a las costas del Pacífico Mexicano. Ante la posibilidad de que el huracán RIC pase por el estado de Jalisco, este pasado sábado, sesionó de manera extraordinaria el Comité Estatal de Emergencias, encabezado por el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa y el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, Víctor Hugo Roldán. De acuerdo con los pronósticos por parte de los especialistas de la WEB y de la Comisión Nacional del Agua, RIC ingresará por el estado de Michoacán y para Jalisco traerá lluvias puntuales para la zona sur y sureste, además de un posible incremento en el oleaje para la costa sur. Se informó que autoridades de los tres niveles de gobierno mantendrán acciones inmediatas ante el paso de este fenómeno hidrometeorológico, con recorridos de prevención y monitoreo y verificación de refugios temporales, en especial sobre 49 municipios que comprenden la zona sur y sureste de nuestro estado, en donde se espera que las lluvias puedan ser puntuales fuertes a intensas. Ante el inminente impacto del huracán RIC en costas de Michoacán, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que mantiene el monitoreo de ríos y presas de Jalisco que podrían presentar aumentos en su nivel por las lluvias que dejará el fenómeno tras adentrarse a tierra y afectar a municipios jaliscienses. Jesús Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingenierías de Ríos de la Conagua, informó que monitorean los ríos Mascota, Cuale, El Tuito, Tomatlán y Marabasco ante posibles crecidas. Además, supervisan los niveles de las presas Cajón de Peña en Tomatlán que está al 107% de su capacidad y la presa Constitución de Apatzingán en Jilotlán de los Dolores que está al 101% de almacenamiento. Vigilan también las presas, las Trojes en Pihuamo, Basilio Vadillo en El Limón, Trigomil en Ayutla, en Mascota, la presa Corrinchís y la Tacotán en Unión de Tula. A través de un boletín, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán RIC se ubica aproximadamente a 295 kilómetros KM al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 335 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 135 kilómetros por hora y rachas de 160 kilómetros por hora y trayectoria hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora. Michoacán. Autoridades mantienen una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta Santelmo, Michoacán, y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana hasta Acapulco, ambos en Guerrero, y desde Punta Santelmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima. El huracán RIC de categoría 1 se formó este sábado y ante eso, el gobierno de México llamó a la población de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos y Puebla, donde se esperan lluvias torrenciales y muy fuertes, a tomar precauciones para reducir afectaciones. La Coordinación Nacional de Protección, CNPC, adelantó en sus redes sociales que se podrían habilitar 624 refugios temporales en Guerrero, 179 en Michoacán, 236 en Colima, 1.075 en Jalisco y 146 en Nayarit, en conjunto con autoridades locales, ante los efectos que pudiera ocasionar el paso del meteoro. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pronostica que, a partir de lunes, el huracán RIC esté muy cerca de las costas de Michoacán y Colima, donde su centro podría impactar durante la tarde y noche de ese día. Después de tocar tierra, continuaría su trayectoria hacia Jalisco y Nayarit, muy posiblemente como tormenta o depresión tropical. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informa que la tormenta tropical, RIC, evolucionó esta mañana a huracán frente a las costas del Pacífico Mexicano. Se ubica a 330 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y se prevé que sus bandas nubosas produzcan lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero y Oaxaca. Estaremos pendientes de más actualizaciones.